Hoy veremos al mayor fabricante de automóviles del mundo que produjo 10 millones de vehículos solo en 2019. La empresa tiene más de 606 subsidiarias y 199 empresas afiliadas. ¿Adivina quiénes son? La respuesta es el Grupo Toyota. Pero, ¿sabes qué tan grande es el Grupo Toyota? Vamos a averiguar. Pero antes de empezar, síguenos y suscríbete. El Grupo Toyota es propietario de Toyota Motor Corporation y Toyota Industries Corporation. Toyota Industries Corporation es un fabricante de máquinas japonés fundado por Sakichi Toyoda en 1926. Se inició como un productor de maquinaria textil bajo Toyota Automatic Loom Works. Toyota Motor Corporation fue fundada en 1937 por Kichiro Toyoda, hijo de Sakichi Toyoda. La empresa tiene su sede en Toyota City, Japón. A partir de 2021, Toyota tiene un patrimonio neto de 236 mil millones de dólares. El nombre cambió de Toyoda a Toyota, ya que se necesitaron ocho pinceladas para escribir Toyota en japonés y ocho es un número de la suerte. Toyota Motor Corporation es una empresa de fabricación de automóviles multinacional japonesa. Toyota fue el primer fabricante de automóviles del mundo que fabricó más de 10 millones de vehículos cada año. Es posible que se sorprenda al saber que Toyota fabricó su vehículo número 200 millones en 2012. El Toyota Mirai es el primer vehículo de pila de combustible de hidrógeno del mundo. La familia Prius es la más vendida del mundo en el segmento de automóviles híbridos con más de 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Toyota Motor Corporation produce vehículos de cinco marcas que incluyen Inho, Lexus, Rans, Daihatsu y Toyota. Toyota tiene subsidiarias como Subaru Corporation, Toyota Motor Kyushu, Toyota Tsuzo, Toyota Gasol Racing, KD Group y Inho Motors. Subaru Corporation ha fabricado más de 2 millones de motores que se utilizan en motos de nieve Polaris, vehículos todoterreno, motos acuáticas y varios otros vehículos utilitarios. Hasta enero de 2020, se vendieron 15 millones de unidades de los modelos de automóviles de pasajeros híbridos Toyota y Lexus. El Toyota Corolla es el automóvil más vendido del mundo con más de 40 millones de unidades vendidas en 11 generaciones de vehículos. Los vehículos Toyota son muy duraderos, como lo demuestra la estadística de que el 80% de sus vehículos vendidos hace 20 años todavía están en las carreteras. Toyota Industries Corporation es otra subsidiaria importante de Toyota Group. Tiene más de 276 subsidiarias y afiliadas en todo el mundo. La compañía tiene la mayor participación mundial en carretillas elevadoras, compresores de aire acondicionado para automóviles y telares de chorro de aire. La compañía ha producido más de 22 millones de unidades de compresores de aire acondicionado para automóviles eléctricos. Toyota Industries Desarrolla produce y vende carretillas elevadoras que van desde 0.5 toneladas hasta 43 toneladas. De capacidad. Son líderes en ventas de carretillas elevadoras en Japón durante 55 años consecutivos. La compañía ha fabricado carretillas elevadoras con varias marcas según la región en Europa, Toyota y CESAB. China tiene Toyota y Raman y en América del Norte es Raimond y Toyota. Raimond es un proveedor global de carretillas elevadoras eléctricas, soluciones telemáticas y de almacén. Es posible que se sorprenda al saber que Toyota Motors ha invertido 4.000 millones de dólares en un instituto de investigación de robótica e inteligencia artificial para crear vehículos más seguros. Toyota ha lanzado una empresa de automóviles autónomos de 2.800 millones de dólares llamada Toyota Research Institute Advanced Development, también conocida como TRIAD. Toyota también ha invertido 500 millones de dólares en la empresa de vehículos autónomos Uber. Eso es todo por hoy. Espero que les guste esta información. Para más videos interesantes, síguenos y suscríbete ahora y asegúrate de compartirlos. Manténgase conectado. Manténgase actualizado.